Los referentes y sobre todo en los momentos excepcionales son necesarios, al igual que los principios sobre los que hemos cimentado nuestra sociedad. El comportamiento de instituciones como la Guardia Civil nos hace tomar conciencia de lo que realmente implica los valores sobre los que ésta se fundó, la vocación de servicio, el espíritu de sacrificio y el honor, entendiendo este último como la disposición a cumplir con el deber. Las universidades sabemos bien que los conocimientos generados deben venir apuntalados por el compromiso, por la constancia, el respeto y la generosidad. La Benemérita también supo verlo cuando hace 175 años se comprometió con ellos en su defensa de nuestros derechos y libertades. Desde aquel 20 de diciembre de 1845, en el que fue aprobada la Cartilla de la Guardia Civil, las mujeres y los hombres que forman parte de este cuerpo han ido construyéndose a sí mismos como ejemplo de servicio al ciudadano. Las universidades, como institución milenaria que somos, valoramos la capacidad de adaptación y de evolución. Nosotros trabajamos también cada día para llegar a ser lo que la sociedad necesita que seamos. Universidad y Guardia Civil. Guardia Civil y Universidad. Enhorabuena a todos los miembros de la Guardia Civil por haber sabido preservar y mantener la esencia de sus principios y valores que hoy son más necesarios que nunca.